Sin tiempo de reponerse, el norte de Francia le hace frente a la tormenta Franklin, tan solo 48 horas después del paso de la tormenta Yunis, que provocó daños importantes y dejó hasta 12.000 hogares sin electricidad. También clasificados en vigilancia naranja, los violentos vientos de la tormenta Franklin, supuestamente menos intensa que Yunis, dañaron construcciones e inundaron carreteras. En Irlanda del Norte, la Agencia de Medio Ambiente emitió más de 300 avisos y alertas de inundaciones por las fuertes lluvias y vientos. Una racha de ráfagas de hasta 196 kilómetros por hora azotó la isla de White, provisionalmente la más alta registrada en el Reino Unido. Al menos 14 personas han muerto en toda Europa durante una semana de tiempo salvaje que, según los meteorólogos, está siendo alimentado por una corriente en chorro inusualmente fuerte sobre el Atlántico Norte.